En La Habana Todos lo conocen por Manchito, porque baila el cha-cha-cha En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana Mi corazón es para ti 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 A bailar A bailar el nuevo ritmo de la voz, adelante y adelante con la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los del poli, lo saben, lo saben Ya todos los pumas, lo saben, lo saben Todos los rebeldes, lo saben, lo saben Los que están hoy, lo saben, saben, lo saben Los que me faltaron, lo saben, lo saben Y La Santanera No sabe, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no saben, lo saben Y ya todos dicen Gracias por ver el video.